¡Vamos a la España! ¡Es puta el culo! ¡No! Deben quedar al gimnasio. ¿Qué dije allá que dejé el corazón de ti? Deja eso. Pero es verdad que tú hablas mucho a mí en la cámara. ¿Tú quieres presentar lo que hemos en la cámara? ¿Qué es eso de ti? Habla, 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 defiéndete, Pepa. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? ¿Qué le gustó? Porque si no me quedas una galleta, este botón me lo devolvió. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? ¿Tú quieres ver la galleta, este botón me lo devolvió. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? ¿Todo, nos vamos a ver. ¿Qué te saco? Mira Más velo, más velo Ven acá, Pepa ¿Qué? Para que la gente va a la espinilla Mira, Pepa Tengo que estar con la mía Tienen que dar el gimnasio Pepa ¿Qué es lo que está pasando contigo? Ah, mira la pista ahí ¿Cómo fue? Yo le dije a ella que deje el corazón Deja eso Coño, pero es verdad que tú hablas mucho en la cámara Deja eso ¿Tú quieres presentar lo que vemos en la cámara? Deja eso ¿Qué deje eso de ti? Deja eso Hablaste, habla, habla, defiéndete, Pepa Deja, mamá, mamá Deja, 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 mamá Esa tipo con esas palitas Ya, lo chocé Suéltame, mamá Dale el besito, Pepa, ya Para que ella sea feliz Y ya ¿Por qué, Pepa? Se pone todo blanca Hazla feliz ¿Qué es lo que tú quieres de Pepa? Para que ella vaya para allá Para tú todo tranquilo No, no, no Un abrazo ¿Eh? Un abrazo Dale el abrazo, Pepa Aquí está muy feliz Espera, déjame ¿Qué problema es este? Yo no sé por qué ella tuvo que ponerse esa palita, ¿verdad? Yo no la quiero a ella porque ya esta se la chulió, yo no voy a comer papa de otra gente ¿Quién que la chulió? Eh, ponte pa Yo si te escubo Mira la pisa, ya llegame la pisa Mira la pisa ahí 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 ¿Están mía, loco? Vamos a comprar la barra Dame que te hay que pedir permiso Ay, Dame que te hay que pedir permiso ¿Qué clara? ¿Qué fue? De Dios ¿Qué fue? ¡Vamos para dentro, por ahí! ¡Vamos para dentro, por ahí! Si te parte, yo no te voy a defender Ay, miren a Lía Va a salir un contenido de Déjate conocer de una vez Famosa, el tiro Ve acá, Lía Lía Ve acá, sin relajo Ve acá que te voy a hacer una pregunta, eh Venga, te voy a conseguir un novio, eh ¿Te gusta esa, amigo? Sí, está Abrázala y abrázala Entran abrazados para allá No, porque ellas son peligrosas O sea, las minas son Ya, vamos Ya, vamos Ya, vamos A la pisa ¿Adiós, no quiere entrar? No ¿No? No 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 A la pisa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién te saca la pesa? ¿Cómprala? No, no, no. ¿Cómprala de ahí ya? Vamos de aquí. Venga, 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 toma, toma. Venga, venga, va a comprar. Venga, no, 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 no. Venga, mete el cabello a toda esa muchacha, no, no. ¿Y qué es el cabello de otro cabello? Y ese es el Richard Mili, de 200 pesos, de los chiros. Mira, esos cuatro, esos cuatro de cuatro, ¿no? ¿Dónde? 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 Ahí. ¿Voy a buscar a la mujer que me? Abre la puerta. ¿Tú te pregunto? Vamos a ver. 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 Venga, va a ver que te van a comprar las pizzas. Ay, yo no he hecho las pizzas. Es que tú quieres. Yo no quiero nada. Uh, pues, epa. Vamos para allá, dentro, comiendo las pizzas. ¿Por qué tú no quieres pizza ahora? Te has tumbado la nota de ella. ¿Qué me importa a mí? Te vienes muy bonita, papá. Te puedes poner bonita cuando te vayas. Te vienes muy bonita. Te acuerdas. No me mire como yo vine, ¿verdad? No. ¿Cómo querés? No me mire. No me mire. Mírame el caballo. Va a ser una loca que me mire, perdón. Ay, Dios mío. Peppa, Peppa. Peppa, mira tu pizza. ¿Qué pasa? Es algo que te lo estoy enseñando a Peppa. Uy, ese ya veía. Yo tengo la pizza. Tengo la pizza. Tengo la pizza. Tengo la pizza ya. Mira, oye, tú oye, te la vas a comer, toma. Oye, déjame tu loquera. Fue ella que la compró. No, y menos voy a comer pizza. Pero fui yo que la compré. No, no me da pizza de tu mano. y entonces traía para cacha yo creo que te hicieron cuando yo estaba comprando la pizza yo lo que estaba grabando yo no sé el contenido lo ven los niños también y eso que hablan del bugatti y tú que criticas mucho y yo lo que vamos a hacer yo lo que vamos a hacer yo lo que vamos a hacer voy a buscar refresco o lo que sea voy a buscar refresco y si te lo que tienes metaste tu pizza por el culo esa pizza no de ellos fuyo que te la compré pero fuyo que la compré y te dejan comprar esa pizza a ti solo molleto me lo digo que está allí en mi casa también molleto ve acá te dejan comprar esa pizza a ti solo antes el chavo van a decir que iban a hacer pipi y se quedó por ahí con esa pizza de nosotros el chavo apareció míralo apareció después de comprar la pizza él dijo que iba a poner la mitad y hablando por teléfono porque él tiene una central de taza si acaba el mundo si el loco pone algo para esa pizza el loco tiene su cuarto más fácil lo pone pepa diablo no tú vas a comer pizza también eso es lo que son yo no es miserable que son yo no quiero mirar ella te quería ver eso es por lo que yo escuché diablo yo hice una transformación ¿cómo? yo por lo que yo escuché en una llamada yo nunca he hablado por llamada ¿qué es esta vestida? conmigo ¿cómo estás repasando? mira 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 la verdad ¿cómo estás? ¿tú que la hablaba para el live para que yo lo comien? yo te compro la pizza tú lo que no quieres compro el refresco ¿qué tú? ¿la compras las dos? sí ¿el turín de acara? sí ¿el turín de acara? pues cómpramela sí sí compro el refresco yo te compro el refresco yo te compro la pizza yo te compro la pizza yo te voy a comprar toda la pizza ¿quién no compro la pizza? es muy vertero bueno tú me pegué muy feliz ¿qué van a comprar la pizza? divertido divertido no compro ninguna pizza la compré yo deje de hablar mentira que usted le dio un peso esa pizza y un peso dio ella pues para esa pizza gracias está dejando contenido conmigo amiguito